Porque ahora ya el discurso es que todo es culpa del cambio climático, o si no es Putin, y con eso ya tenemos solucionado el problema, ¿no? No, el problema es de un Estado capitalista que no toma medidas para solucionar las cosas. Es decir, cuando el bosque lleva tiempo, que está destrozado, y ahí no se pone ningún presupuesto para arreglarlo. Pero cuando vienen los señores de Europa que nos mandan poner recortes, y entonces se recortan plantillas de bomberos, como pasó en Portugal hace dos o tres años, ¿no? Que recortaron prácticamente más de la mitad de la plantilla de bomberos, y Portugal ardió por los 20 costados, y aquí también, ¿no? Entonces, cuando tenéis una plantilla de bomberos, y ahí se ha visto en Zamora gente que tiene más de 60 años, y tiene que estar trabajando, y en cambio no se crean plazas nuevas, ahora sale la señora y nos dice que va a crear plazas nuevas, y no sé qué, pero todo es populismo barato para... En el mes de octubre. Para el mes de diciembre, y si no para diciembre de dentro de 30 años, pues esto es el sistema. No se encargan de realmente... No se encargan porque sencillamente se recortan las cosas, y entonces las prioridades están en otros sitios, y ya está, y entonces como el bosque no da prioridad porque no da negocio, pues ya está, punto. Y además se recortan los servicios públicos, hay que decir que los bomberos son un servicio público. Si usted recorta plantilla de bomberos, pues hay un problema, porque los bomberos no se antestan para los incendios forestales. También puede haber incendios dentro de la ciudad. Entonces, si los bomberos tienen que estar, si hay una plantilla recortada, tienen que estar en varios puntos, y luego tiene que haber un retén, porque puede pasar cualquier cosa, pues los problemas que hay es eso. Pero eso es un problema, es un problema del sistema. Y ya está, y entonces que los policías, y la gente no va a cobrar, porque olvídese de cobrar. Porque ni han cobrado los del volcán de La Palma, ni han cobrado los de las inundaciones de Alcaná, ni han cobrado nadie. No va a cobrar nadie. Si hay una cosa que le llaman el seguro, este general, que no sé qué, que no sé cuánto, que da dos pesetas, o dos euros, y váyase usted a buscar, porque evidentemente si a una persona se le ha quemado la casa, pues el seguro que tenga de su hogar le tiene que pagar no sé qué. ¿Charlie de Barcelona qué tal? ¡Gracias!